Ok Vallenatos con Santi Ahí llegaste a mi vida tan de repente Como un aguacero que uno no espera Ahí llegaste a mi vida tan de repente Como un aguacero que uno no espera Llegaste a implorar que me quisiera Pero con tu amor yo no tuve suerte Vallenatos con Santi Pero con tu amor yo no tuve suerte Llegaste a implorarte que me quisiera Por esta razón vivo solitario ¿Cuál la había olvidado en la serranía? Por esta razón vivo solitario ¿Cuál la había olvidado en la serranía? Tiene que morir como el desnaciado A ti no te duelen las penas mías A ti no te duelen las penas mías Tiene que morir como el desnaciado Vallenatos con Santi ¡Vallenatos con Santi! ¡Juega! Dame fuerza, me estás oyendo Que me tapa el acordeón Hay gente que en el verde Y me dicen, faro que te pasa que estás tan raro Hay gente que al venir me van y me dicen, faro que te pasa que estás tan raro Se nota en tu rostro que estás muy triste, la pena de amor te hace mucho daño La pena de amor te hace mucho daño, se nota en tu rostro que estás muy triste Como siempre he sido un hombre pasivo, que pienso primero para luego actuar Cuando siempre he sido un hombre pasivo, que pienso primero para luego actuar Que huele el amor porque lo he vivido, y sé que tú vas a reflexionar Y sé que tú vas a reflexionar Creo en el amor porque lo he vivido Creo en el amor porque lo he vivido Y sé que tú vas a reflexionar 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 Creo en el amor porque lo he vivido Creo en el amor porque lo he vivido Y sé que tú vas a reflexionar Y sé que tú vas a reflexionar Y sé que tú vas a reflexionar Creo en el amor porque lo he vivido Y fue que el amor porque lo he vivido Y fue que tú vas